Servicios informativos de Radio Chipiona, emisora municipal. Le contamos toda la actualidad a la una y media de la tarde. Turismo aumentó en 2013 el número de personas atendidas en la oficina y de participantes en actividades turísticas. Educación llevó a cabo la limpieza general programada en los colegios de la localidad durante las vacaciones de Navidad. Concluye los trabajos de adecuación y reposición de la iluminación de las instalaciones deportivas municipales. El Ayuntamiento de Chipiona realiza una actuación de mantenimiento especial en el césped artificial del Gutiérrez Américo. La Oficina Municipal del Turismo ha realizado un resumen estadístico sobre la actividad turística llevada a cabo durante todo 2013. Comenzando por la atención al público realizada en la Oficina de Turismo, se han registrado un total de 15.354 atenciones, 783 más que en 2012 cuando se atendieron a 14.571 personas. En cuanto a las actividades turísticas realizadas por esta área, durante 2013 se registraron 32.025 personas participantes, 3.017 más que en 2012, periodo en el que participaron un total de 29.008 personas. Los datos de este año reflejan que hubo 2.938 visitas al Faro para un total de 17 grupos, con 782 personas que realizaron visitas al Patrimonio Monumental de la localidad. También se realizaron visitas a los Corrales para 11 grupos, compuestos por 229 personas. En cuanto a las visitas realizadas al Castillo y al Centro de Interpretación de Cádiz y el Nuevo Mundo, se encuentran registradas un total de 23.069. Las visitas a las exposiciones temporales ofrecidas en el Castillo ascienden a 21.696 y las actividades y eventos realizados en el Castillo asistieron 5.007 personas. Todas ellas hacen un total de 32.025 participantes. La Delegación de Educación ha vuelto a llevar a cabo un nuevo plan especial de limpieza en todos los colegios de la localidad durante las vacaciones de Navidad para que todos los alumnos y alumnas de la localidad vuelvan a las clases con todas las garantías. Estas labores desde Limpieza General son programadas por la Delegación de Educación en los tres periodos vacacionales anuales. Sin embargo, en esta ocasión se han aprovechado las personas contratadas a través del Plan de Exclusión Social, con lo que no ha habido que realizar una contratación especial para estos trabajos de limpieza. En total han sido un grupo de 20 personas, coordinados por el personal de playas que realiza habitualmente este trabajo, los que han realizado estas labores. A cada centro se le asigna un número de empleados en función del número de alumnos y aulas de cada centro. Los trabajos han consistido en una limpieza a fondo de paredes, luminarias, ventanas, armarios o aseos que no es posible realizar en la limpieza diaria que se lleva a cabo en los colegios. De este modo, durante todo el curso escolar se llevan a cabo las labores de mantenimiento que no interfieren en el desarrollo de la actividad lectiva, así como actuaciones de limpieza general en los periodos vacacionales para que a la llegada del verano solo sea necesario realizar aquellas intervenciones de más envergadura que es imposible realizar durante el curso. La Delegación Municipal de Deportes ha concluido la adecuación y reposición del alumbrado de todas las instalaciones deportivas municipales, una actuación integrada en el Plan Permanente de Mantenimiento y Mejora que se ha venido desarrollando desde el mes de octubre pasado. Los trabajos que concluyeron ayer miércoles 8 de enero han consistido en la reposición de lámparas en los pabellones Manuel Castaño Oli y Príncipe Felipe, incluyendo la revisión de los sistemas de conexión y cuadros eléctricos, así como la reposición del cableado que se encontraba en mal estado. La misma actuación se ha realizado en las pistas exteriores de fútbol indoor, tenis y pádel, así como el campo de fútbol. También está planificada la actuación a realizar en la Escuela Municipal de Vela que es un caso singular en ese sentido. La Delegación pretende con ello facilitar una iluminación apropiada para el desarrollo de las actividades en horarios nocturnos y aumenta las condiciones de seguridad de los usuarios. Los costes de material, lámparas y alquiler de maquinaria, que ha ascendido a 1.200 euros, ha sido asumido en su totalidad por la Delegación de Deportes con cargo a su presupuesto, mientras la labor técnica ha sido realizada por el personal de los servicios eléctricos municipales. La Delegación Municipal de Deportes ha realizado esta semana una actuación de mantenimiento en el césped artificial del Gutiérrez Américo consistente en el recebado del relleno de caucho en las zonas que más lo necesitan como áreas y juntas, así como el cepillado posterior con máquina para distribuir el caucho añadido, descompactación del relleno asentado y la retirada de la fibra suelta por el mismo cepillado. La portación de caucho y la descompactación del relleno tiene por objeto mantener las condiciones biomecánicas más óptimas posibles, algo que incide directamente en los usuarios y contribuye decisivamente en lograr la máxima durabilidad de la instalación. El césped del Gutiérrez Américo cumple ahora cinco años, periodo en el que ha tenido un uso intensivo que rebasa las 3.000 horas anuales debido a que coge a todas las categorías del Chipiona Club de Fútbol, la Escuela Municipal de Fútbol, Ligas Locales de Fútbol 7 y torneos y el alquiler al público. Esta posibilidad de uso constante es una de las ventajas del césped artificial respecto al natural, pero a la vez conlleva el natural deterioro de la fibra artificial, lo que requiere una labor permanente de control y mantenimiento. ¡Gracias por ver el video! En la sala de exposiciones del colectivo Espacio Vacío en la taberna de Alchusco hasta el 2 de febrero. Primera ruta del Mosto y el Mar hasta el 16 de febrero, Copa de Mosto y Tapa Marinera por 1,50 euros en los establecimientos asociados a la ruta. Rastro solidario de la Asociación de Enfermos de Fidromialgia de martes a domingo en horario de 10 y media a 1 y media y los sábados también por la tarde de 5 y media a 9 y media en calle Doctor Tolosa Latour 44. Inscripciones para la cabalgata del carnaval. El plazo está abierto hasta el 24 de enero en el registro del ayuntamiento. Recogida de tapones de plástico para ayudar a comprar una prótesis para una niña de Chipiona. Entrega en Radio Chipiona, Polideportivo Municipal y Rastro Solidario de Afichi.